Hola amigos de TBC, estamos aquí de nuevo con gusto compartiendo con ustedes uno de los ejercicios más poderosos para combatir la celulitis. Nos vamos a colocar de nuevo en nuestro tapete, sentadas, lentamente ajustando nuestro abdomen, te recuestas, te aseguras de estar ajustando muy bien el abdomen, muy bien lo que es la zona del perineo, y vas a elevar pierna derecha, vas a poner tu pie en punta y vas a hacer círculos grandes pero completos hacia un lado. Vas a repetirlos hacia afuera. Vamos a intercambiar las piernas, elevas la otra pierna, recuerda en todo momento siempre tu enfoque tiene que estar tu abdomen firme. Y vuelves, cuidando muy bien que tu cadera no se mueva, lo único que se mueve es la pierna, un círculo completo. Paras, y ahora hacia el otro lado. Siempre en todo momento mantén tu enfoque, que tus círculos sean completamente abiertos, completos, cerrados. Siempre tu respiración, por la nariz inhalando y exhalando, flexionas tus piernas y te puedes sentar. Y hemos terminado con este poderosísimo ejercicio para combatir la piel de naranja. Te esperamos aquí en Aviasi Espacio Holístico, huertas 93, local A, en la colonia del Valle. Y nos puedes encontrar en la página www.aviasi.com Hasta luego, te esperamos pronto.